¿Qué más? Dime qué más quieres de mí Te siento distinta hace un mes Y aunque tú me digas que no se te nota Yo no soy idiota Y te vas como si solo se tratara de mí Que te basta con un beso con tal de no decir Lo siento Y hace tiempo yo siento Y que se pone en blanco y negro nuestra foto Que hace tiempo que ya no somos nosotros dos Yo como un búho siguiéndote Voy siguiéndote Arrojame como fuera una fantasía Volver al pasado donde todavía Y yo seguía buscándote Tú buscándome Y encima dónde estás Cuando fue que te empecé a perder Háblame, piénteme Y conciente es lo mismo de aquella noche Aquel verano El que borracha Soltaste un te amo Y vuelvo a ver que te vas Y que te alejas de mí ¿Cómo seguir siendo yo? Si ya no te tengo aquí Lo siento Si yo solo me siento Que se pone en blanco y negro nuestra foto Que hace tiempo que ya no somos nosotros dos Yo como un modo siguiéndote, siguiéndote Ojalá todo fuera una fantasía Volver al pasado donde todavía Yo sería buscándote, tú buscándome Tú, nena, seguiré buscando la salida Aunque se apague la luz Si es tan evidente que estás confundida ¿Por qué me dices que sí? Cada vez que te pregunto si estás bien ¿Por qué me dices que sí? Oh, si hace tiempo que ya no nos queda nada Oh, si hace tiempo que ya no nos queda nada ¿Por qué me dices que sí? ¿Por qué me dices que sí?